En este video vamos a mostrar una aplicación realizada con el PIC 18F4550 haciendo uso de una pantalla LCD 16x2. Consiste en la implementación de un frecuencímetro que mide entre los 0 Hz y los 6 MHz. Como podemos ver, la frecuencia que se observa en el generador de funciones y en la pantalla LCD tiene una leve variación, pero podemos comprobar la medición mediante el osciloscopio. En este momento vamos a hacer unas variaciones en el generador de funciones en décadas de los 10 a los 100 kHz para ver la respuesta del frecuencímetro. Como podemos observar, las lecturas son correctas. Ahí hay un leve error del generador de funciones, espero que lo podamos reponer.